¿Cuál es la mejor sustancia pre-entrenamiento? Es una pregunta muy común entre mis seguidores de Instagram que se dedican al fitness y generalmente son personas que no son mis pacientes porque bueno, mis pacientes ya tienen una idea más acercada de qué pre-entrenamiento es el mejor. Sin embargo, es preocupante que pregunten esto porque aunque algunos me dan más información que otros, hay personas dentro de la comunidad fitness que ya tienen padecimientos previos, sobre todo referentes a su salud mental. Por poner un ejemplo, ya tienen un padecimiento de TDAH o trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y algún pre-entrenamiento que vendan en un gimnasio posiblemente les altere más aún estas condiciones. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de estos suplementos. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a hablar acerca de las sustancias pre-entrenamiento. ¿Cuál es la mejor y cuál es la que más recomiendo como nutróloga? Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, el pre-entrenamiento. Uno de los más populares y seguramente si ya estás dentro de la comunidad de los gimnasios, te han ofrecido el óxido nítrico. Y hay muchos mitos alrededor de este, pero más que un polvo o una pastilla que viene en un frasco de laboratorio de dudosa procedencia, pues es un gas que el cuerpo produce naturalmente y que a través de la arginina llega al sistema nervioso central, pues liberando la tensión. Nos pone un poco más alerta, aumenta la presión arterial, los vasos sanguíneos se vasodilatan, por lo cual hay mayor irrigación sanguínea y por ende vas a rendir más en el entrenamiento, en el ejercicio. Sin embargo, pues el que te tomes el óxido nítrico no quiere decir que ya vas a rendir al 100%. Incluso si ya tienes un padecimiento o una predisposición a una cardiopatía, entonces puede ser que este suplemento, el óxido nítrico, no te convenga tanto. Generalmente lo venden solito, es decir, la sustancia aislada, el óxido nítrico ya lo venden solito y bueno, si estás totalmente sano, pudiera ser que sí te funcione y que no te pase absolutamente nada. Pero si ya traes ahí una predisposición genética, puede hacer que tu corazón se acelere de más y llegar a caer en un paro cardíaco. Puede ser que no te mueras, pero ese paro cardíaco ya va a estar ahí de antesala para poder tener complicaciones fatales. ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente en los gimnasios, si tú consumes óxido nítrico vendido de manera informal, posiblemente también estés consumiendo otras sustancias esteroideas, que no quiero decir más detalles, pero estas sustancias ya de por sí traen efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular. Ya no hablemos a nivel hormonal, que también trae una gran disrupción por ahí, que a lo mejor ya es para otro video, pero combinar estas dos, los ciclos esteroideos con un pre-entreno como el óxido nítrico, pues no es tan buena combinación para tu corazoncito. Así que piénsalo dos veces antes de consumir un óxido nítrico. Bien, hay otros pre-entrenamientos que también venden en polvos o en tabletas dentro de los gimnasios, que vienen en combinación con la cafeína, alanina, arginina, taurina y ya. Bueno, estos vienen en conjunto. Sin embargo, también los pueden encontrar de manera aislada. De manera aislada también te afecta en el sistema nervioso central, por lo cual no es tan favorable si ya traes algún cuadro previo que se debe tratar con medicamento psiquiátrico, como es lo que mencioné, ansiedad, depresión, TDAH o algún otro trastorno que te hayan diagnosticado. Si tú ya tienes algo de esto, posiblemente te altere más aún estos padecimientos. Y digamos, son padecimientos que no tan fácil se diagnostican porque no todos tienen la apertura para ir a tratar su salud mental. Entonces puede ser que lo tengas y ni siquiera lo sepas. Y tú, aparte de eso, ya te estás metiendo un pre-entrenamiento que te vendieron de manera informal. No sabes ni siquiera si es apto para ti. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas sustancias que acabo de mencionar. Hay otro que se llama dimetilaminoetanol. Este, junto con la efedrina, también alteran bastante el sistema nervioso central. Aquí la diferencia es que son ilegales. De por sí ya, en el marco legal, son sustancias dopantes que no se recomiendan en la población porque no se sabe realmente los efectos secundarios y mucho menos las dosis que se deberían estar tomando para tener un efecto seguro. Bien, el problema también con la efedrina es que no sabemos en qué dosis puede causar incluso efectos psicóticos. Lo mismo que te acabo de decir, si ya traes un problema premio que altere tus neurotransmisores o un problema que se trate con medicamento psiquiátrico, el uso de efedrina pudiera alterar más aún estos padecimientos. Y acuérdate no estigmatizar a las personas que ya tengan un cuadro que tenga que ver con su salud mental. Es completamente normal, es algo que se debe controlar. No es culpa de estas personas, simplemente es algo que deben llevar un control. Como les comentaba en el video de estrés, que el cuerpo tiene una homeostasis y habrá cosas que lo saquen de ese parámetro, ok, a lo mejor ellos ya traen de condición genética esa alteración de neurotransmisores y entonces necesitan una ayuda con un medicamento. Es como si te diera gripa y necesitaras ya un medicamento para contrarrestar esos síntomas. ¿Me entiendes? O es como si una persona con diabetes, pues ya tiene que de por vida estar tomando medicamento o un régimen alimenticio o un tratamiento médico. Igual estas personas con alguna patología de salud mental, ok. Debe ser tomado con más normalidad para que se pueda tratar de algún modo, ok. Entonces no puedes tomar tampoco un preentrenamiento así a la ligera porque el preentrenamiento, y esto deben tenerlo muy claro, las sustancias preentrenamiento no se pueden tomar a la ligera porque generalmente actúan sobre el sistema nervioso central. Y si ya traes algún cuadro anterior que tenga que ver con tu salud mental o tu salud cardiovascular, te va a comprometer toda tu salud. Entonces ten cuidado, ojo ahí, con qué sustancias preentrenamiento estás consumiendo. Ahora sí, como nutrióloga te voy a decir qué sustancia preentrenamiento sí es funcional, que no te altera totalmente tu sistema cardiovascular, que sí te da un plus, que sí te pone despierto, que sí te pone alerta, que sí mejora la contracción muscular. Y además no te altera tanto al grado de llevarte a un episodio de paranoia como lo puede hacer la efedrina, sino que más bien solamente te pone alerta y te quita la sensación de pesadez o de adormecimiento, que es una deliciosa tacita de café. Bien, una tacita no tan cargada, son 120 miligramos de cafeína previo al entrenamiento. Es una buena alternativa para que tú rindas al 100% en tu entrenamiento. Ya también mucho depende de qué tipo de ejercicio vas a realizar. Va a ser que le puedas poner un poquito de azúcar o al contrario, que le puedas agregar algún snack pequeño que lleve un poquito también de sodio por ahí, que le dé un plus a la contracción de tus músculos. Te digo, todo depende de qué ejercicio vayas a realizar, pero en general una tacita de café siempre te pone alerta, con mayor destreza te quita esa sensación de pesadez, de adormecimiento y te va a hacer llegar a tu récord personal. Amigos, ¿ustedes se habían imaginado que una tacita de café económica bien deliciosa podría ser tu pre-entrenamiento? ¿Tú qué opinas? Dime qué experiencia has tenido con las sustancias pre-entrenamiento. Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal y por supuesto regálame un like. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!